Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoré de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Eramos tres caer, Evan favor, no mecano Eramos tres, era una relación de dos No te perdono o pí�ale perdón a Dios Dije que te olvidé telling, verdad, es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí se quedó y más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la mujer Toda vez que falla la vida Que yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo confío, fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día fuimos Eh, eh, eh Fue culpa tuya Ni tampoco mía Ni tampoco mía Ni tampoco mía Ni tampoco mía Fue culpa tuya Ni tampoco mía Ni tampoco mía Pequeña Échate pa' acá Yo, yo, yo No te he puesto pa' ti Y tú, tenekita Y su pepillete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo te he puesto pa' ti Y tú, tenekita Y su pepillete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola, amore de mi mano, como las olas El DM explotao, coge escriben hola Una pila de locos y yo quiero la cola ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, chico de! ¡Lolo, le, le, le! ¡Lolo, le, le, le! ¡Arriba! ¡Lolo, le, le, le! ¡Lolo, le, le! ¡Arriba! ¡Lolo, le, le, le! Déjame un café, soñó, pa' que no te quene Ya que hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de mene Me siento como el sol, ey Cuando te pones a un block, ey Baby, déjame entrar, dale, quítame el block, ey Yo me la pasaría contigo, viendo mi block, ey Déjame sorprenderte, ey, ey, ey Déjame un café, soñó, pa' que no te quene Ya que hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de mene ¡Ley, ey, ey! Aprieta, ja, 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 aprieta Oye conejo, no somos sin frenos Por la cuesta de la pachanga, de la pachanga Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Estamos locos y amor Si nosotros estamos locos Y no me hagas preguntas Es que Cupido te flechó y me flechó Te llevo bien, pero conmigo se pasó Oye, si te soy sincero Acabamos con este monquetero Y mi corazón lo destrozó Alejame de ti, no tengo valor Me gustan tus ojos, tu pelo, tu sabor Ahora que entramos con calor Tengo que decir que me tienes loco Y luego estemos locos Ay, locos y amor Y luego estemos locos Locos, locos y amor Y luego estemos locos Ay, locos y amor Y luego estemos locos Locos, locos y amor Puedes sacarme sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras Y te da la 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 Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mía Ay, 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 ay ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si dibujantes o no se puede escapar Dime a dónde ¿A dónde crees que te vas a subir? Y si no hay montaña que no puedes caer Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos y amor Y yo estamos locos Ay, locos y amor Y yo estamos locos Locos, locos y amor Locos, locos y amor Locos, locos y amor Locos, locos y amor Bueno, y ya tú sabes quién llegó Ok, esto es Calibre Y esto es para el que dice que Atención Que le entró agua al bote Y hay un dicho que dice que boca cerrada muestra monstruos Ok Es válido Andan criticando Es válido Andan murmurando Es válido Andan mal hablando Es válido Que si Calibre soy yo Es válido Que si Calibre no sé quién Es válido Que si no tengo mi tumba Es válido Que no me he visto muy bien Es válido Andan criticando Es válido Que andan murmurando Es válido Diciendo cosas malas Es válido Hay para dañar a la gente Es válido Andan mal hablando Es válido Oye, en un voto, más música Oye Calibre trae un coro mi gente Pa' que te ponga en ambiente Te lo vamos a enseñar Dale, un, dos, tres, guayas La foto, el video, la chicanería Oye, deja de chicanear mi hermano Ponte a estudiar La foto, el video, la chicanería Vengo como el curulao, bailando de medio lado La foto, el video, la chicanería Eh, mami, que a ti te gusta la foto y la chicanería La foto, el video, la chicanería Esto es lo que tú querías, esto es lo que tú querías La foto, el video, la chicanería Dale, mi mambo La foto, el video, la chicanería La foto, el video, la chicanería Debo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, man, ya lo oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yard Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, menialo, yeah, yeah Quiero una chica, quiero una yard Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, leen Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, leen Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, yeah Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, menialo, yeah Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, menialo, yeah El Guaynavici, mi chichi El Guaynavici, Sebastián Yatra Hablando lindo, el chulería De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo Que fue Que no, 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 que no Gracias por ver el video.